Mi lado son mi voz, por la noche más santa, llamo juntos a la paz. Cantas de amor en el dolor, desecran con el sol. Lejos de la ciudad, el desvío de mi vida, nadal como juntos a la paz. Nadal como juntos a la paz, y caminos de salvar. El honor yo no perdí, es el héroe que hay a mí, nadal como juntos a la paz. Ser su nombre y ser su edad, y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega, que otra cosa puedo hacer. Nadal como juntos a la paz, y caminos de salvar. El honor yo no perdí, es el héroe que hay en mí, nadal como juntos a la paz. No perdí, es el héroe que hay en mí, nadal como juntos a la paz. No perdí, es el héroe que hay en mí, nadal como juntos a la paz.